El secretario de Movilidad de Puebla confirmó que el gobierno de la ciudad permitirá que los restaurantes trabajen bajo un esquema de terrazas en la vía pública con el objetivo de que se reactive la economía. Informó que el ayuntamiento ya define los lineamientos para establecer la forma de trabajar con los restaurantes y que este esquema funcione sin aglomeraciones de personas.